El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca aumenta la tensión en la frontera. Decenas de personas que aspiran llegar a los Estados Unidos desde México han expresado su preocupación acerca de un posible cambio en las políticas migratorias con la llegada del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Va a fregar, para fija. Ya no hemos ni siquiera hecho el intento de pasar y ya nos han llegado noticias que van a ser la deportación más grande que ha sido en la historia de los Estados Unidos, la van a ser este año. Muchos temen cambios en el programa CBP-1, una plataforma por la cual se piden citas desde el extranjero para aplicar a diferentes estatus migratorios. Pues sí me afectaría si pasara yo ilegal, pero como estoy con la aplicación de la CBP-1, pues espero que no me afecte. Espero que el señor, pues, si quita la CBP-1, pues que traiga otra mejor reforma, ¿no?, para los inmigrantes. A lo largo de la campaña, el republicano aseguró que anhela deportar a millones de inmigrantes indocumentados hacia sus países de origen. También se espera que Trump intente hacer cambios en los programas de obtención de asilo y en las políticas de trato hacia los migrantes en la frontera. En cuanto a la inmigración, ha prometido detener el flujo de migrantes procedentes de la frontera entre México y Estados Unidos e instituir una fuerza de deportación masiva. Pero no ha dado muchos detalles acerca de lo que supondría utilizar al ejército estadounidense y potencialmente a la Guardia Nacional de los Estados. El presidente electo también ha afirmado en reiteradas ocasiones que intentará construir un muro a lo largo de los más de 3.000 kilómetros de frontera. Según datos del gobierno saliente, en septiembre, alrededor de 54.000 personas intentaron cruzar el borde norte de México hacia Estados Unidos. Gracias por ver el video.